Vivo contenta sin temer la tormenta Porque hago lo correcto Y Dios se ocupa del resto Cumplir con mi deber eso me importa hacer ¡Guau! Porque es la fuente de dicha Aunque siempre conlleve lucha Tengo a Dios conmigo Él es mi mejor amigo Por eso sé que necesito Para crecer y tener éxito Vivo contenta sin temer la tormenta Porque hago lo correcto Y Dios se ocupa del resto El mundo es muy grande Pero no hay sitio para cobardes Si uno se ve lo que quiere Lo conseguirá con el rey de reyes No me cansa trabajar Porque es una forma de orar Amando a los demás Y sirviéndoles con calidad Vivo contenta sin temer la tormenta Porque hago lo correcto Y Dios se ocupa del resto 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 Y Dios se ocupa del resto